¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a estar aprendiendo cómo utilizar el comando cmd en Windows. Este comando nos ayuda a iniciar una nueva instancia del intérprete de comandos de Windows. La sintaxis que debemos de seguir es escribir el nombre del comando que sería cmd seguida de parámetros los cuales podrían estar o no. Entre los más importantes encontramos el parámetro diagonal C que ejecuta un comando especificado en una cadena y luego finaliza, por lo que no podríamos ver la ventana o no se mantendría activa la ventana del símbolo del sistema. Después encontramos el parámetro diagonal K que ejecuta un comando especificado en cadena pero sigue activo nuestra consola o nuestra sesión con el SHIELD. Después encontramos el parámetro diagonal S que modifica el tratamiento de cadena después de C o K el parámetro Q que desactiva el eco el parámetro D que deshabilita la ejecución de los comandos de autorun del registro el parámetro diagonal A que usa ANSI para la salida de comandos internos hacia una canalización o un archivo. Después encontramos el parámetro T, dos puntos, F y G donde este parámetro nos ayuda a configurar los colores de primer y segundo plano es decir, del color del fondo y del color del texto de la consola. Después encontramos el parámetro E el cual habilita o deshabilita las extensiones del comando y después el parámetro F el cual tiene dos valores ON, OFF al igual que el comando E los cuales deshabilitan los caracteres de terminación de los nombres de archivos y directorio. Los colores de primer y segundo plano del Simul del Sistema pues los vamos a encontrar en valor hexadecimal que sería del 0 al F donde cada valor tiene un color asignado que podríamos asignarle al fondo o a las letras de la consola. Y bueno, algunos ejemplos de los que vamos a ver sería iniciar una nueva instancia el símbolo del sistema que permanezca activa o que no permanezca activa y que realice una determinada tarea por ahí vamos a ver algún comandillo nuevo y también vamos a crear una nueva instancia con colores de primer y segundo plano alterados a nuestro gusto y bueno, eso lo vamos a hacer de manera práctica justo después de ver este ejercicio este ejercicio se los dejo de tarea para ustedes es crear una nueva instancia del símbolo del sistema asignándole el título bienvenido y que tenga el color gris de fondo y negro de texto que la idea sería más o menos llegar a esta ventana tal como se muestra aquí en la imagen y utilizando los parámetros diagonal K y diagonal T muy bien, ahora lo que vamos a hacer es pulsar la tecla Windows más la tecla R lo cual nos va a abrir el cuadro de diálogo de ejecutar y en este apartado donde dice abrir vamos a escribir los comandos para iniciar una nueva instancia del símbolo del sistema vamos a iniciar abriendo una instancia la cual va a permanecer activa pero no va a realizar ningún comando solo escribimos CMD y pulsamos la tecla Enter como pueden ver eso nos abre una nueva instancia del símbolo del sistema y permanece activa pero no realiza ninguna acción así que vamos a cerrarla vamos a pulsar nuevamente Windows más R y en esta ocasión vamos a escribir CMD pero vamos a utilizar el parámetro K y vamos a darle un comando en este caso vamos a darle el comando title bienvenido lo que hace el comando title es cambiar el título de la ventana de nuestra sesión de la consola entonces vamos a darle en aceptar y bueno como pueden ver inicia una nueva sesión y en el título nos pone bienvenido vamos a cerrar nuevamente la ventana vamos a pulsar la tecla Windows más la tecla R nuevamente y en esta ocasión vamos a crear una nueva instancia del símbolo del sistema pero ahora vamos a utilizar el parámetro diagonal C en este caso no vamos a utilizar el comando title sino vamos a crear otro que diga echo hola vamos a ver en Enter y bueno como pueden ver pues no no se inició ninguna ninguna ventana ya que el parámetro diagonal C ejecuta nuestro comando pero no mantiene activa la sesión así que ahora pulsamos la tecla Windows más la tecla R y lo que vamos a hacer ahora es alterar los los colores de primer y segundo plano de nuestra consola así que para eso vamos a escribir CMD vamos a utilizar el parámetro diagonal T seguido de dos puntos y bueno vamos a utilizar vamos a seleccionar un valor que vaya del 0 al F en este caso yo voy a seleccionar el 1 y el F y le voy a dar a la tecla Enter y bueno como pueden ver pues establecieron los dos colores el color del fondo se estableció como azul y el color del texto pues se estableció en color blanco y bueno de esta manera podemos iniciar nuevas instancias del símbolo del sistema dándole algunas opciones personalizadas igualmente desde el mismo símbolo del sistema podemos iniciar nuevas instancias pero algunas veces pues no se va a crear una nueva ventana hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado y sobre todo les haya sido de mucha utilidad recuerden que cualquier duda sugerencia o comentario lo pueden dejar en la parte de abajo de este video sin nada más que decir me despido y nos vemos hasta la próxima